A veces os acordáis de cuarto. ¿Este qué tipo de función es? De una polinómica, de cualquier polinómica el dominio es todo R. De una recta, de una parábola... Esta no tiene ningún problema. Esta va... Tiene el dominio de todo R. Una recta, otras parábolas, otras da curvas, así. Pero tú siempre a cada X le puedes encontrar una Y. Tú haces una raya y se puede encontrar una Y. ¿Vale? Para acá y para allá. Pero es una función que se comporta un poco... ¿Qué problema tiene esa? Si no sabe cómo explicarlo, no sabe cómo hacerlo. Si yo hago una tabla de esta función... Yo puedo hacer 1 entre menos 2. 1 entre menos 1. 1 entre 1. 1 entre 2. ¿Y 1 entre 0 cuánto es? Porque ya ha visto los límites. Bueno, pero imagínate que no ha visto los límites. ¿Cuánto es? No se puede hacer. La gente no se entera. Le digo, oye, si pone... ¿Cómo pone la calculadora? Más error. Pues es que no se puede hacer. No se puede hacer. O sea, aquí hay un punto... Que no tiene imagen. Aquí está Miguel Ángel, que no tenía novia. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho? Ya tendrá, ya tendrá. Siempre un rotopón de escocío. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los números menos el 0. ¿Cuál es el dominio? ¿Por qué? No, no. Porque 2 por 2 es 4 menos 4 es 0 y eso no se puede hacer. El problema que tiene esta es que el denominador sea 0. Entonces voy a explicar un algoritmo. Yo me he dicho de explicar lo que es un algoritmo para nada, pero bueno. ¿Alguien sabe lo que es un algoritmo? Método para... Método para resolver un problema. Método para resolver un problema. Ya hablaremos mañana. El sábado te va a venir, que vamos a ir con la bici y con tu tío y te vamos a dejar allí en el campo haciendo ecuaciones. Ya verás. El que ha ido. El que ha ido. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!